¡Bien! 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 Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi venta, firme y llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer. Sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la caña, cuando eso me interesa. Sé, sé que el tiempo hielo prisa va a borrarme de la vista, pero yo le digo que... ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!